Hoy yo voy a enseñar para usted cómo hacer un sabroso muy rico budín de navidad Entonces para empezar el budín vamos a poner en un bol de la batidora acá 240 gramos de azúcar demerada o azúcar morena Después vamos a agregar 170 gramos de manzanas en trocitos sin cárcara y sin semillas Entonces vamos a cortar trocitos y vamos a mezclar bien el azúcar con la manzana Fíjate que vamos a dejar reposar por cerca de más o menos unos 30 minutos ¿Por qué? Porque yo quiero que saque la miel Vamos a deshidratar la manzana Entonces cuando yo deshidrato la manzana yo voy a utilizar después esta mezcla para hacer nuestra receta En un bol vamos a poner 120 mililitros de jugo de naranja Después vamos a agregar 4 huevos Vamos a agregar también 120 mililitros de aceite Este aceite yo estoy usando aceite de maíz o de girasol Vamos a agregar 160 gramos de plátanos Y también vamos a agregar un poquito de especias a la que usted guste Canela en polvo, clavo de olor O sea usted puede elegir nuez moscada La que usted guste Vamos a batir bien ahí con el mixer hasta obtener que sea todo homogéneo Después que yo batí con el mixer Entonces vamos a agregar la manzana que está con esta miel Y vamos a agregar 480 gramos de harina de trigo Y 20 gramos de polvo para hornear Mezclamos todo muy bien Y ahí vamos a agregar lo que usted guste como relleno Entonces aquí yo puse 100 gramos de ciruelas secas en trocitos Después agregué frutas cristalizadas, 150 gramos 100 gramos de uvas pasas Después también agregué 100 gramos de duraznos en trocitos Y también 100 gramos de nueces Mezclamos todo muy bien Y ponemos en el molde, ahí engrasado Que usted puede utilizar el desmoldante Y vamos a llevar a un horno precalentado 180 grados Por cerca de más o menos unos 50 minutos Después de eso vamos a sacar y dejar enfriar Para hacer la cobertura yo voy a utilizar un azúcar Puede ser un azúcar refinado, un azúcar que sea fina Y voy a agregar ahí jugo de limón Entonces voy a agregar el jugo de limón hasta obtener una pasta Cuando yo obtuve así que esté pastoso ahí el azúcar Ahí voy a poner, voy a aplicar arriba de nuestro pastel Y después de eso voy a pegar ahí algunas frutas cristalizadas Usted puede decorar con cerezas, duraznos O sea, voy a hacer ahí la decoración que usted desee Este budín es una óptima opción para usted desayunar Para comer con un té Y también es una óptima opción para usted hacer para regalos O para venta en la Navidad Y también es una óptima opción para usted desayunar